Buenos días desde Adfield. Esta mañana soleada y lógicamente con una fábrica bastante ocupada en estas semanas. Aprovecho para presentarles la opción de un incinerador, un horno crematorio en contenedor, la cual le permite al cliente, por un lado, evitar la necesidad de construir una edificación, simplemente de tener solamente la máquina dentro de un espacio, en este caso un contenedor. Para esta opción, digamos, tenemos la P200, una máquina que está diseñada para trabajar entre 6 y 8 animales por día, fácilmente operada a través de un controlador, el cual maneja todo lo que es las temperaturas de la primera cámara, la segunda cámara y la solera caliente, que es la característica más importante del horno crematorio. Prácticamente, como opera es, en esta máquina que está aquí al lado, que es una mesa hidráulica, carga el animal, una vez se ha procesado la cremación, se extraen las cenizas y se retiran en esta caja, la cual una vez terminadas, se pueden depositar en el procesador de residuos, el cual está en la parte final del contenedor. El contenedor tiene todas las características específicas para poder operar una máquina, toda la parte eléctrica está distribuida y es una opción, lógicamente, que puede trabajar también para otro tipo de incineradores, los cuales, como característica, facilita tener todo en un lugar y no sin necesidad de pensar en una edificación. Si quieren más información respecto a esta opción, me pueden comunicar a través de la página www.adfil.com de otra forma a mi correo internacional.adfil.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!